Y con más fuerza, tu lupo amigo, corazón salvaje Tú me pides que te olvides, pero tengo un corazón Que por ti la tienda sigue, esperando por tu amor Yo nací para quererte, esa es mi la ilusión No podré dejar de verte, te lo juro por tu amor Si te sueño, te duele, mi vida es mi Verás que hermoso, serán tus días, si vuelves a mí Nadie es justo como yo, me puede querer Si aún recuerdas de volver mañana, que siempre te amaré Y en Tobaja, para Cafayalle, San Carlos, Arimana, Cachi, Seclatar, Timorinos Yo nací para quererte Esta es mi la ilusión No podré dejar de verte, te lo juro por tu amor No podré dejar de verte, te lo juro por tu amor No podré dejar de verte, te lo juro por tu amor No podré dejar de verte, te lo juro por tu amor No podré dejar de verte, te lo juro por tu amor No podré dejar de verte, te lo juro por tu amor No podré dejar de verte, te lo juro por tu amor